Desde Argentina, Tierra del Fuego Espero que les guste, estos son Sisters En Inatidred en la casa Esto está frecuente, que frente a ti se encuentre Diles de problemas que tengas que enfrentar De repente se pone feo tu presente Si no sabes para qué lado tiras Yo sé, Ayruy, si es dura la batalla Tranqui, más dulce la victoria Ayruy, fumamos de la calle Tranqui, estamos y sabemos hacia dónde Nadie entiende, somos algo raro entre la gente Y solo soy un hijo de ya No me recuerden, mienten, ensucian nuestra imagen Pero con la de más alto no lo intenten Andes, cómese, que viene con el Bob-O-Clack No les gusta que fumemos maya y amenazan canto al chá Si es más difícil cuando sientes, se encuentra la corriente Ayruy, si es más difícil cuando sientes, se encuentra la corriente Hermano, hermano, rata acá Suena tu preocupación Escucha mi canción Deja que, y es Quiero el grito de la gente Y además Ayruy, entura la batalla Más dulce la victoria Ayruy, fumamos Quiero un Rewind Y el grito de la gente, dale Rewind ¡Grito! Que hermoso Permiso, Galaxy ¿Les está gustando la gente? ¿Les gusta o no les gusta el reggae? ¡Bien! ¿Seguimos? Vale Vale Vale